Bueno, muy bien, volvimos, volvimos un poquito al parque luego de su reapertura. Queremos que Rubén nos cuente cómo le ha ido este fin de semana, qué pasó, y que continúe invitando para que la gente se acerque los próximos fines de semana. Bueno, muy buenos días a la audiencia de Canal 6, a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, el sábado, lamentablemente, debido a las malas condiciones climáticas, no hemos podido trabajar, pero sí el domingo, mucha gente. Y entre semana, bastante gente, a pesar de que la gente trabaja y todo, viene al parque. Bueno, muy bien. Y cuénteme, ¿continúa entonces este fin de semana? ¿Ahora se viene el fin de semana largo? Sí, por supuesto. Todos los días, a partir de las 18.30, sábado y domingo, 18 horas. Y este ahora se aproxima al fin de semana largo. Así que les invitamos a la gente que venga al parque con toda la familia. La entrada es totalmente gratis, solamente los juegos. Bueno, Rubén, ¿y continúa con los pochoclos y con ese trabajito o eso no? Ahora no, ahora momentáneamente no hay, eso a nadie más adelante. Así que ahora estamos abocados al funcionamiento del parque para la alegría de grandes y de chicos. Muy bien, Rubén. Esperemos entonces que mucha gente se acerque y lo acompañe y que, bueno, tenga un lindo mes en nuestra ciudad. Sí. Si usted me permite, quiero nuevamente agradecer, en estos ocho meses que estuvimos parados, a toda la gente de la ciudad de Salto, sin excepción, a todos, al señor Ricardo, intendente, al señor Camilo, al señor Rodrigo, a la empresa Puma, que durante toda esta estadía no nos cobró ningún peso cuando estábamos acá en la pandemia. Así que a todo ello le quiero agradecer en forma personal y ahora televisiva también, por todas las atenciones que han tenido par con nosotros. Y nuevamente les invitamos a la gente, todos los días 18.30, fin de semana, sábado, domingo, luna y martes, que van a hacer feriados, a partir de las seis de la tarde, para alegría de grandes y chicos. Hay promociones y entradas unitarias también para la gente. Muchas gracias. Gracias a ustedes y lo agradezco la atención que han tenido par con nosotros durante toda la temporada también, porque siempre han venido. Así que le mando un gran saludo a todo el equipo de Canal 6. Gracias.